Bien, muchas gracias. Tienen ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar en un momento. Presco mil disculpas. La lista de invitados y miembros del Presidio fue de una lista dinámica que estamos actualizando. Pero mientras, yo puedo iniciar con algunas palabras, más que nada de hito de propio. Esto se concluye. Y quisiera decir que para mí es un gran honor estar en este día. Entiendo que esta ha sido la celebración, digamos, más composa del aniversario de nuestro querido observatorio. Y merece la pena mencionar, así como escucharemos varias intervenciones a lo largo de esta mañana. Quiero decir que para mí es un gran honor estar aquí en este podio como maestro de ceremonias. Es un gran honor en un sentido muy personal, debo decir. Yo ya tengo muchos años trabajando para el Instituto Nacional de Astrofísica, Náutica y Electrónica. Y puedo decir que gracias a la inauguración que tuvo lugar hace 35 años del observatorio, del Observatorio Astrofísico Guillermo Aarón, conocido como el OAH, marcó seriamente mi futuro académico que ya llevo casi 29 años en estos asuntos astronómicos. Es también un gran honor estar con muchos invitados especiales y, por supuesto, a las personalidades que nos acompañan en el presidio. En la investigación en la astrofísica, como escucharemos más adelante, este observatorio ha sido, en muchos sentidos, un par de aguas y ha conducido una cantidad enorme de investigaciones, muchas tesis, decenas de tesis de doctorado de todos los niveles, licenciatura, maestría y doctorado, y además artículos del primer nivel publicados en revistas del mayor impacto a nivel internacional. Todo esto con datos de nuestro querido observatorio en Cana. Es también un honor porque, verán ustedes, en la actualidad, siendo honestos, los observatorios astronómicos más grandes y más costosos están publicados ya sea fuera de la atmósfera terrestre. Fuera de la atmósfera terrestre nos están invirtiendo una cantidad que para nosotros podría resultar azul en la cantidad de dólares que están emitiendo los grandes observatorios de la actualidad. Pero también es muy importante mencionar que nuestro telescopio, aquí en Cana, es uno de los dos más grandes que actualmente están en el territorio nacional y que sigue siendo muy productivo en muchos sentidos. Vamos a escuchar una presentación que tiene que ver con las investigaciones en la astrofísica que se han llevado a cabo. Bueno, estas son como palabras introductorias. Vamos y procedo a presentar a algunas personas. En primer lugar nos acompaña en el presidio el doctor del mundo Antonio Díaz Domínguez, la maestra, directora general del Instituto Tecnológico Superior de Canarias. Licenciado Jesús Luis Maitoreña Costa, secretario del Ayuntamiento de Canarias. El licenciado Luis Germán C. Pera Castillo, gerente de Recursos Humanos del Grupo México. El doctor Francisco Antonio Rodríguez Valdés, director general del OECI. El doctor Julio César Saucedo Morales, profesor y investigador de la Universidad de Sonora. Y el licenciado José Martínez Quinoz Ayáñez, jefe de la Unidad de Procesos Operativos del Servicio Postal de la Universidad. Muchas gracias. Tenemos también a algunos invitados. Dejenme doy la lectura de estos invitados, y además a otras personalidades que nos acompañan. Bien, tenemos con nosotros al ingeniero José Julián Chavira Quintana, director de operaciones de Buenavista del Cobre. A la licenciada Alma Carina Gaitán Palacios, subgerente de Desarrollo Comunitario del Comunitario de la Universidad de Sonora. A la licenciado Armando Luis Alegría Parado, jefe del área de filateria y administración Centro Hermosillo de Correos de México. A la licenciada Ricardo Chávez Zapata, titular de la Estación Cananea de la Guardia Nacional. Andrés Romo Ramírez, titular de Aguaprieta Primer Sub-Instructor. Al ingeniero Francisco Javier Estrada Cruz, director de la Casa de la Cultura del H. Ayuntamiento de E.G. de la Heroica Cananea. Licenciado Oscar Marínez Hernández Morales, presidente de la Oficina de Convenciones y Mexicantes de Cananea. A Isaúdo Jerez Rochín, cronista del municipio de Cananea. A Isaúdo Jerez Rochín, ingeniero Armando Villan Oportuño, secretario de Economía del Gobierno de Sonora. Al doctor Francisco Antonio Rodríguez Pander, director general del Consejo Estatal de Ciencias y Tecnología. A la maestra de Ciencias, a la ministra Figueroa Carranza, directora regional noroeste y alto voto de California de la Comisión Nacional de Áreas Naturales y Protegeías. al maestro José Germán Barrera, que asiste representación de la maestra de Ciencias analista Figueroa Carranza. al licenciado José Antonio Rodríguez Robles, coordinador de la oficina de Sonora de Protección de la Manda Mexicana, Asociación Civil. al maestro Ramón Javier Villa Medina, de la Academia de Ingeniería Electromecanica y Ciencias Básicas del Instituto Tecnológico Superior de la Manda. al biólogo Carlos Castillo Sánchez, Senior Conservation Specialist y co-director del Programa México de Wildlands Network. al doctor Rodrigo Meléndez Amavisca, director de la División de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Sonora. a Manuel López Obrera, secretario general del SUD y la OE. licenciado Líger Ángel Barrera Marca, director del Instituto de Administración de Finanzas del Instituto Nacional de Astrofísica de la OE. al doctor Luis, Carrasco Basuna investigador titular de la coordinación de astrofísica de Linaora al doctor Alejandro Correjo Rodríguez investigador y mérito de Linaora para concluir esta larga lista de personalidades invitados al presento al diólogo Manuel Patricio Estevez encargado de los asuntos del área natural protegida destinado voluntariamente a la conservación de la máquina Buenos días a todos Bien, muchas gracias después de esta larga lista como decía, dinámica pero son unas complicaciones pero podemos dar inicio invitando al doctor al doctor a que nos den unas palabras gracias a todos buenos días a todas y todos primero que nada a los miembros distinguidos del presidio muchísimas gracias por acompañarnos este día muy importante 35 años desde la inauguración de las actividades del observatorio astrofísico Guillermo Aro en Cananea también a las autoridades de Cananea a las autoridades estatales de este gobierno y sobre todo a la sociedad de Cananea por habernos ya soportado, ayudado y llevado también nuestros sueños con los de ellos durante estos 35 años voy a tratar de ser breve y comentarles cuál es el sentir cuáles son los anhelos que nosotros manifestamos como Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica con nuestras actividades en Cananea Sonora informando primero que somos miembros del consorcio de 27 centros públicos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y para ello entonces ponemos a disposición de Cananea, del estado de Sonora y en general de la sociedad de Cananea todas las capacidades en cuanto a recursos humanos y de infraestructura de investigación desarrollo tecnológico e innovación con los que cuenta el CONACYT en busca de un mejor bienestar para la sociedad de Cananea El observatorio hay que estar muy cerca el observatorio Guillermo Aro representa y manifiesta sentimientos espíritu, trabajo y por supuesto los anhelos de muchos mexicanos que buscan un presente y futuro donde la ciencia y la tecnología sean un pilar del bienestar social El observatorio Guillermo Aro nace precisamente desde el espíritu y el corazón de un gran hombre con visión, preocupación y ocupación en construir un instrumento científico para el uso de astrónomos mexicanos astrónomas mexicanas y extranjeros y extranjeras Era un gran tren de ilusiones en el que el doctor Guillermo Aro ya se había subido desde los remotos tiempos en los que junto con Luis Enrique Herro visualizaba la creación del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica conocido por INAOE por sus siglas hace ya casi 51 años El 12 de noviembre de este año vamos a cumplir 51 años de haber sido fundado el INAOE que precede por cierto al Observatorio Astronómico Nacional de Tonantzintla y este a su vez al de Tacubaya y el de Tacubaya al de Chapultepec Así que somos herederos de una gran tradición científica en el ámbito de la astronomía en México Es así como a mediados de los ochentas empieza a surgir la idea de crear el Observatorio Astrofísico en Cananea Sonora que inicia con el diseño y la integración de diferentes componentes unas traídas del extranjero pero otras completamente diseñadas construidas probadas y montadas en México por técnicos ingenieros y científicos mexicanos Son muchos nombres de personajes involucrados y debido a mi reducida visión temporal y espacial propia de mi edad no podría mencionarlos a todos me permito mencionar de cualquier manera algunos nombres de los aquí presentes Alejandro Cornejo Luis Carrasco y otros no presentes como Jorge Pedraza que fue artífice en la instrumentación electrónica y algunos que ya han volado de regreso al universo como son Pepe Alba y recientemente José de la Herrán y yo pido un aplauso para aquellos que ya no están Guillermo Aru empieza a materializar el sueño de construir un instrumento científico bien importante con saberes y quehaceres mexicanos ya era entonces lo que hoy se conoce como articulación social de la ciencia y tecnología o en otras palabras innovación es decir la transferencia de conocimiento y tecnología a la sociedad en esa aventura es que Guillermo Aro ve la ingente necesidad de aplicar la ciencia y la tecnología no sólo al servicio de la misma comunidad científica sino de la sociedad en general por ello la obra del observatorio astrofísico Guillermo Aro perdura como un ejemplo del gran potencial que la sociedad mexicana tiene y finalmente no quiero dejar la voz sin antes hacer mención quizá no por nombre pero por su legado y compromiso científico a todos los astrónomos ópticos electrónicos mecánicos instrumentistas técnicos y administradores mexicanos que estuvieron y han estado involucrados en el diseño construcción operación y mantenimiento del observatorio astrofísico Guillermo Aro en Cananea y por supuesto lo considero muy importante reconocer el gran trabajo de nuestros colegas inaoenses en Cananea quienes son quienes sufren disfrutan y hacen funcionar el observatorio ellos son como la sangre que fluye por las venas del telescopio muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor Edmundo Gutiérrez a continuación cedo el micrófono al doctor Raúl Mújica García quien nos hará una breve reseña sobre la historia del observatorio astrofísico Guillermo Aro ahí está es que yo soy de tamaño compacto perdón y no solo eso yo tengo que quitarme ya uno se da cuenta de los aniversarios cuando se tiene que quitar los dentes porque hacen falta bifocales buenos días buenos días al presidium buenos días a los invitados especiales buenos días a todos los canadenses muy buenos días la verdad es que la breve reseña creo que ya la dio el doctor Edmundo a mí creo que no va a ser tan breve así que les pido disculpas de antemano RXJ1028.6 menos 0844 a pesar de este nombre tan feo tan poco atractivo pero saben que a los astrónomos no se nos dan estas cosas es un objeto descubierto en el observatorio astrofísico Guillermo Arro brilla como 100 veces las 100 mil millones de estrellas de una galaxia todas juntitas su luz salió hace unos 12 mil millones de años cuando el universo tenía apenas un 10% de esa edad aproximadamente es probablemente el objeto más distante que se ha descubierto en Cananea y no solo eso es de los más lejanos que se han descubierto en mapeos de rayos X este descubrimiento se reportó en uno de los primeros artículos científicos que se produjeron con datos obtenidos en la mariquilla cientos de estos objetos se han observado con el telescopio de 2.1 metros de diámetro con el llamado popularmente telescopio de Cananea se han identificado las contrapartes ópticas de fuentes que emiten en infrarrojo en rayos X en rayos gamma y en radio pero se han estudiado estrellas débiles que repentinamente exhiben una actividad violenta en forma de ráfagas nebulosas resultantes de estrellas moribundas sistemas binarios estelares que intercambian material grandes aglomeraciones de galaxias galaxias que en lugar de un bulbo tienen una barra y más cerca de nosotros en el sistema solar se han investigado objetos con largas cabelleras algunos les dicen cometas y se monitorean asteroides cercanos a la tierra algunos de ellos potencialmente peligrosos aunque ninguno en los próximos 100 años así que el festejo de hoy está más o menos todavía garantizado si bien el estudio o descubrimiento estos objetos y muchos más se ha llevado a cabo en los 35 años de existencia del OGH su historia inició antes casi a la par que la del INAH cuando Guillermo Aro un gran visionario como todos sabemos un par de años después de fundar el instituto impulsó el diseño y construcción de un telescopio óptico de gran envergadura cuyas componentes ópticas se desarrollarían en Tonantzintla fue sin duda el arranque de los grandes proyectos de un instituto recién creado y dedicado entonces a tres disciplinas permitiendo de esta manera que la óptica y la electrónica además de la astronomía se desarrollaran de manera independiente Aro con su nuevo equipo no solo inicia un gran proyecto para mantener competitiva la astronomía mexicana a nivel mundial sino que mantiene así la tradición de Luis Enrique Erro con la cámara de Schmidt y posteriormente Alfonso Serrano la continuará con el gran telescopio milimétrico fue en 1973 cuando en el taller de óptica del INAO se inicia uno de los proyectos más importantes que hasta esas fechas había realizado el instituto el diseño y la manufactura del espejo primario de 2.12 metros para un telescopio que hasta donde entiendo no tenía un sitio completamente designado afortunadamente tenemos presente a uno de los líderes de ese temerario equipo de ópticos el doctor Alejandro Cornejo mejor conocido como el profe Cornejo y en cualquier momento no los puede detallar estoy seguro cuando yo era estudiante y en la facultad de ciencias físico matemáticas de la UAP le pregunté a uno de mis profes que por qué le decían profe al doctor Cornejo y me dijo pues es que ha sido el profe de todos los ópticos de este país y en Cananea han colaborado varios de ellos también presentes algunos no está Esteban Luna ni Alberto Jaramillo pero por ahí veo a Fermín Alice y creo que ahí está una segunda generación porque aunque me quité los lentes sé que anda por ahí Rafa y Zazaga solo el pulido de las partes ópticas principalmente del bloque de servicio donado por el Optical Science Center de la Universidad de Arizona requirió de 5 años ya que fue necesaria la construcción de una máquina pulidora con varias innovaciones lo mismo sucedió en el proceso de medición de la calidad requerida de la superficie que debía ser muy riguroso para lo cual también se desarrollaron innovaciones en las pruebas ópticas el diseño y construcción de la montura del telescopio que junto con el espejo pesa unas 40 toneladas así como el levantamiento del edificio que lo resguarda de 24 metros de altura y 15 metros de diámetro y con una cúpula que pesa solo 42 toneladas fueron etapas en las que participó un gran número de científicos ingenieros y técnicos mexicanos los nombres de Pepe Alba o César Rateaga y por supuesto el ingeniero del ERRAN son aún recordados por buena parte del personal del observatorio tanto en activo como retirados y hay varios de los retirados presentes hoy afortunadamente por la parte electrónica como ya mencionó el doctor Edmundo es imposible no mencionar al maestro Jorge Pedraza quien diseñó el control del telescopio y con sus discípulos aunque son menos que los que en óptica han hecho carrera en esta línea Miguel Rocha Gustavo Escobedo y actualmente nuestro mismísimo delegado Sergio Norega y Jorge Martínez son quienes nos sacan de problemas en estas cuestiones de control estos desarrollos y trabajos requerieron otros años más hasta 1987 cuando se concluye e inaugura esta gran instalación astronómica ubicada en una de las llamadas Islas del Cielo evento que celebramos que es el motivo por el cual se llevaron a cabo una serie de actividades dirigidas a toda la población de Canané y aquí es donde me empiezo a disculpar porque apenas estamos en la inauguración del observatorio todavía empezamos con los 35 años entonces le tengo que meter velocidad y voy a ir un poquito más rápido resulta que en 1990 o sea los alemanes enviaron un telescopio al espacio se llamaban Röntgen Satellite o Rosat o satélite de rayos X dando vueltas a la Tierra obtuvo un mapeo completo del cielo en rayos X pero resulta que los telescopios de rayos X son medios segatones como yo más o menos y para determinar la naturaleza de las fuentes que descubren usualmente no es posible hacerlo solo con datos en rayos X así que son necesarias observaciones en el visible otro astrónomo conocido por aquí Carlos Chavarría había pasado por Heidelberg y enlazó ambos telescopios dando inicio en los 90's al proyecto que dio un empuje al OGH para que iniciara sus funciones como un observatorio formal y este fue mi primer acercamiento y dicen que el primer acercamiento es lo que cuenta como dice el meme cada vez que intento quejarme de las 12 horas de viaje con Ancintla Cananea recuerdo mi primer visita al observatorio y que tomo casi tres días y se me pasan las ganas de quejarme junto con Carlos Chavarría y Gustavo Escobedo trajimos la Ichiban que también es legendaria en el observatorio y es que había escasez de vehículos y escasez de otras cosas más la idea era realizar observaciones para mi tesis de maestría y engancharme en este proyecto de identificación de contrapartes ópticas de fuentes de rayos X detectadas con este satélite Rosat y posteriormente afortunadamente hice mi tesis doctoral en este proyecto este proyecto sirvió para activar el telescopio como parte de la colaboración los alemanes proveían de un instrumento muy sencillo pero muy versátil que sigue funcionando al menos en partes hasta donde yo sé que se llama ELFOSC y aunque no hubiera sido versátil hasta donde recuerdo no teníamos otro con este instrumento hicimos varias observaciones varios muchos incluso el artículo más antiguo que pude rastear con los datos del FOSC lo escribimos con Pepe Gichar en 1994 aunque hay otras publicaciones previas pero todas son en congresos y la instrumentación no era el único problema al estar ya funcionando de manera permanente el telescopio el observatorio salieron otros más la cortina era un poco nerviosa la cortina era un poco nerviosa y no abría siempre o cuando ya estaba abierta no cerraba el domo no corría suavemente sobre la pista el edificio se retorcía en cada vuelta que daba la cúpula los vehículos se quedaban atorados a medio camino y las nevadas ponían una complicación extra los asistentes de cúpula que veo a varios recordarán que el cuarto de observación no estaba aislado térmicamente y recordarán todavía mucho mejor que los astrónomos podían poner calentones dentro de los telescopios había entonces que hacer una palanca en la cortina para abrirla poner cadenas a las llantas de las camionetas que no eran de doble tracción por supuesto pero ni con las cadenas llegaban arriba y se tenía uno que quedar pues hasta donde llegara y luego caminar cuesta arriba sin botas térmicas por supuesto tampoco parte de estas complicaciones se resolvieron cuando Jorge Ojeda entonces director del INAOE invitó a los tomadores de decisiones sobre los apoyos financieros la verdad es que no recuerdo qué área de Hacienda de finanzas no lo recuerdo si estaba aquí en su visita y casualmente les tocó una nevada y como dice mi abuela asunto arreglado aunque los alemanes eran rudos como diría otro promotor de cananea nuestro entrañable Octavio Cardona ayudaron a resolver otros problemas como la fuga del cinturón de mercurio o cuando se fracturó el sinfín de ascensión recta en ambos casos no sólo asesoraron sino que ayudaron literalmente a recoger el mercurio y fabricaron el sinfín me extendí un poquito en esta parte porque creo que muestra el espíritu del personal de cananea llueva neve o relampague nunca nunca se rinden siempre hay que literalmente llegar a la cima aunque esté nublado o peor con el peligro de encontrar algún astrónomo observando posteriormente en 1992 hay otro cambio en el INAOE la llegada de Alfonso Serrano quien además de ser director se pasaba temporadas observando generalmente durante las vacaciones invernales del INAOE que por supuesto no eran las de cananea Alfonso trajo otros astrónomos como Elsa Resillas y Pepe Guicha y también hizo que Luis Carrasco regresara con Ancindla también importó a jóvenes brillantes y un ejemplo es nuestro coordinador actual a quien le pido un aplauso porque no quiso estar aquí al frente por allá está José Ramón Valdés y además así me daba una pausa y me tomaba otros cinco minutos y con ello con estas incorporaciones se generaron nuevas colaboraciones y proyectos Luis acostumbrado también a los desafíos probablemente cansado de la versatilidad del FOSC además de tener colaboraciones astronómicas con franceses italianos y muchos armenios impulsó los proyectos de instrumentación la revisión permanente del telescopio y muchas cosas más entiendo que junto con Alberto Butzoni otro colaborador italiano que estuvo en México mucho tiempo desarmaron un Bollerman Chivens para echarlo a andar estaba ahí guardado y luego se lanzó a desarrollar Canica debido a su pasión por el infrarrojo y le siguen otros astrónomos con más proyectos en instrumentación el Autofit con Esperanza Carrasco el Canis gestionado por nuestro maestro de ceremonias Policán etcétera junto con la adquisición de diversos detectores logran que la operación del OGH se vuelva estable la estabilidad se nota en las noches observadas desde 1990 a la fecha las noches de observación se han incrementado de menos de 50 en 1990 un poco menos de 100 en 91 casi 200 en 94 hasta llegar a las 260 anuales que tenemos en promedio desde 1996 todo lo anterior refleja la gran importancia del observatorio para el instituto es el emblema de un trabajo institucional no sólo provee de datos a los astrónomos que se reflejan en al menos una decena de artículos anuales y muchas contribuciones en congreso sino porque es además un laboratorio en el que se preparan futuros astrónomos estudiantes de México y del extranjero han hecho uso de él varias decenas se han graduado en maestría y o doctorado al menos cuatro de los astrónomos que están por aquí utilizamos datos para nuestras tesis en Cananea además de un sinfín de descubrimientos astronómicos y de desarrollos instrumentales el OGH ha sido pionero en la preservación de los ecosistemas así como en la conservación de los cielos oscuros y si no le pueden preguntar a Patricio que está aquí al frente pero también en la apropiación del conocimiento científico no sólo a través de visitas a sus instalaciones sino de programas de gran impacto como del habla del universo en el que se distribuyeron telescopios y generaron clubes de astronomía en un par de decenas de escuelas también se ha intentado impactar en temas de inclusión de género promoviendo programas como por más mujeres en la ciencia a través de colaboraciones con instituciones locales recientemente de verdad que ya casi acabo además de contar con un abanico de instrumentos y detectores se ha empezado a instalar una cuadrilla de telescopios más pequeños para aumentar la capacidad de escudriñar el cielo como casi termina esto entonces debo iniciar con las disculpas primero por no mencionar a todos los involucrados es muy muy difícil aunque sé que si hiciéramos una encuesta entre astrónomos técnicos estudiantes probablemente tendríamos que mencionar a Toña pero no se vale porque Toña hacía las chimichangas entonces es muy popular Toña la segunda disculpa es por no dar más tiempo a cada tema muchas de las cosas me enteré incluso esta mañana en el desayuno así que pero cada una merece mucho más tiempo y tercero por las fechas y números que no son tan precisos pero el problema es que hay pocas referencias bibliográficas que es también un tema que se debe atacar o perderemos mucha información valiosa sin embargo hay muchas referencias vivas varias de ellas están aquí presentes en primera fila en tercera fila y todas ellas están disponibles para ser consultadas así que no debemos perder esta oportunidad esta está casi vacía así que no se preocupen seguramente en los 35 años en los siguientes 35 años tendremos más descubrimientos que celebrar ya que Cananea no solo tiene un solo rico en minerales preciosos también su cielo es una mira de conocimiento y su gente un yacimiento de numerosas cualidades muchas gracias muchas gracias de verdad a todos por aguantar este texto interminable muchas felicidades a todo el personal del observatorio y muchísimas gracias de verdad a todos por ayudarnos a seguir descubriendo el universo gracias muchas gracias doctor Mújica es un momento de júbilo así que se valen algunas salvajadas protocolarias pero Raúl es mi compadrito y y hemos sido colegas ya desde hace muchísimos años y quisiera yo sé que él tenía muchas ganas de seguir hablando pero quisiera yo complementar la información que nos ha dado Raúl con otra que yo creo que sería importante que ustedes se enteraran él ya mencionó por ejemplo que y yo también que muchas tesis decenas de tesis han sido elaboradas con datos obtenidos en nuestro querido observatorio aquí en en Cananea lo que quiero complementar es que muchas de esas tesis han sido desarrolladas no sólo las cuatro que mencionó Raúl sino que hay muchas más de muchos colegas en México pero no sólo eso sino que debido por ejemplo a lo que también mencionó Raúl al lanzamiento de este satélite de rayos X muchos colegas en la Universidad de Heidelberg alemanes y mexicanos trabajando allá hicieron sus tesis de doctorado con datos de nuestro querido observatorio de hecho yo personalmente en aquellos entonces estaba estudiando el doctorado en Italia y me hicieron llegar datos de nuestro observatorio que incorporé en mi tesis de doctorado así que esto trasciende y va más allá de nuestras fronteras en México la formación de recursos especializados recursos humanos especializados también se promovió con los preciosos datos que se obtienen en nuestro telescopio inclusive en Alemania y en Italia y en otras partes del mundo bien habiendo dicho eso me gustaría ceder el micrófono un segundito a la maestra Nancy María Dávila Rodríguez directora general del Instituto Tecnológico Superior de Cananea en representación del gobernador constitucional del estado de Sonora y del secretario de educación y cultura del estado de Sonora por favor pues muy buenos días a todos y todas miembros especiales y a la comunidad en general me es muy grato estar aquí con todas y todos ustedes celebrando el 35 aniversario del observatorio astrofísico guillermo ar perteneciente al instituto nacional de astrofísica óptica y electrónica lo hago con alegría de un nuevo aniversario que sin duda nos trae importantes motivos para celebrar la operación del observatorio en cananea está contribuyendo al desarrollo de la astronomía en el país al conceder tiempo de observación garantizado a los astrónomos mexicanos y extranjeros impulsa innovaciones en el desarrollo de ingeniería y software ayuda a mejorar la infraestructura de las telecomunicaciones del país promoviendo el desarrollo social y económico de las comunidades locales y regionales tanto a nivel nacional como regional el observatorio guillermo haro ha mantenido excelentes relaciones con el gobierno a través del instituto nacional de astrofísica óptica y electrónica hay una constante colaboración con la comunidad a través de importantes ferias astronómicas que educan a nuestros estudiantes de todos los niveles educativos en particular quiero agradecer el hecho de que nos hayan dejado como instituto tecnológico de cananea participar en su 35 aniversario empatándolo con nuestra semana de la ciencia y la tecnología y agradeciendo al equipo del tecnológico de cananea por colaborar con ella que este aniversario sea de felicidad y satisfacción para toda la comunidad de cananea del estado y del país a nombre del gobernador del estado el doctor alfonso durazo montaño reciba un fuerte abrazo y una cálida felicitación muchísimas gracias muchas gracias maestra nancy maría dávila rodríguez por sus palabras a continuación tenemos la presentación de un vídeo que nos muestra la historia del inahoe el instituto nacional de astrofísica óptica y electrónica inahoe fue creado por decreto presidencial el 12 de noviembre de 1971 reestructurado por decreto presidencial en agosto de 2000 y reconocido en 2006 como centro público de investigación por la cep y el conacid mediante acuerdo publicado en el diario oficial de la federación sus orígenes históricos se remontan a 1942 cuando luis enrique erro creó el observatorio astrofísico nacional de tonancintla o antón el cual abrió el camino para la astrofísica moderna en méxico y américa latina en 1971 guillermo aro barraza uno de los fundadores de lo antón transformó el observatorio y fundó el inahoe incorporando las áreas de óptica y electrónica vitales para el desarrollo científico nacional en 1972 se fundó el departamento de óptica y en 1974 el de electrónica ese mismo año se iniciaron los estudios de maestría en óptica y en electrónica una década más tarde arrancó el programa de doctorado en óptica y en 1993 comenzaron los programas de doctorado en electrónica y la maestría y el doctorado en astrofísica en 1998 se crearon los posgrados en ciencias computacionales el primer director del inahoe fue el propio guillermo aro barraza quien impulsó la óptica y la electrónica con la creación del taller de óptica y el laboratorio de microelectrónica único en su tipo en américa latina durante su gestión se comenzó a construir el observatorio astrofísico del inahoe en cananea sonora que hoy lleva su nombre en el periodo del doctor jorge ojeda castañeda se concluyó la construcción del observatorio de cananea y se contrató a grandes científicos que enriquecieron la vida académica y científica del instituto con la llegada del doctor alfonso serrano pérez grovas a la dirección general en 1992 se inauguró una fase inédita de gran crecimiento y transformación el doctor serrano fue el creador del gran telescopio milimétrico el proyecto científico más ambicioso en la historia de méxico hoy el gtm lleva su nombre el doctor josé guicha romero fue designado como director general en 2001 y se reeligió en 2006 durante sus dos gestiones se inauguró el gtm y se creó la coordinación de ciencias computacionales en 2010 se inauguró el imems laboratorio de fabricación de dispositivos semiconductores único en méxico y en américa latina en febrero de 2011 el doctor alberto carramiñana alonso tomó posesión como director general en su gestión se realizaron las primeras detecciones con el gtm y se comenzó a trabajar en el proyecto megara también se inauguró el observatorio de rayos gamma hulk y se creó la maestría en ciencia y tecnología del espacio en 2016 el doctor leopoldo altamirano robles tomó posesión como director general durante su periodo se crearon las maestrías en ciencia y tecnologías biomédicas y en ciencias y tecnologías de seguridad en abril del 2019 se anunciaron los resultados del even horizon telescope experimento internacional en el cual participa el gtm y que publicó la primera imagen de la sombra de un agujero negro el doctor edmundo antonio gutiérrez domínguez tomó posesión como director interino en septiembre de 2019 y como director general en febrero de 2020 el doctor gutiérrez ha impulsado una gran transformación institucional pero quizás el reto más importante de su gestión ha sido asegurar la operación del ina oe en el marco de la contingencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 desde su creación en 1971 el ina oe ha formado recursos humanos de alto nivel en la actualidad ofrece maestrías y doctorados en astrofísica óptica electrónica ciencias computacionales ciencia y tecnología del espacio ciencias y tecnologías biomédicas también cuenta con una maestría en ciencias y tecnologías de seguridad y otra en enseñanza de las ciencias exactas actualmente la infraestructura del ina oe incluye observatorios de nivel mundial y laboratorios equipados con tecnología de punta la metrología es una de las grandes fortalezas del ina oe con tres laboratorios certificados el laboratorio de superficies esféricas el laboratorio de espectrofotometría y colorimetría doctor luis raúl berriel y el laboratorio de iluminación y eficiencia energética en años recientes algunos grupos de investigación del ina oe han trabajado en proyectos interdisciplinarios de gran impacto social desde el 2020 también se han desarrollado proyectos para resolver la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19 como un sensor bioplasmónico para detectar el SARS-CoV-2 el desarrollo de películas delgadas de óxido de titanio para la inactivación del virus y un proyecto de diagnóstico rápido del COVID-19 utilizando algoritmos de inteligencia artificial el capítulo estudiantil de la osa en el ina oe participó en un proyecto internacional para construir cabinas de desinfección de equipo protector médico con luz uv a lo largo de medio siglo de vida los miembros de la comunidad del ina oe han recibido importantes reconocimientos y premios a nivel nacional e internacional lo que habla de la calidad de la ciencia que se desarrolla en tonancintla para el doctor edmundo gutiérrez el 50 aniversario del ina oe representa el renacimiento de la ciencia la tecnología y la formación del talento humano altamente especializado en puebla a medio siglo de la fundación del ina oe su comunidad trabaja todos los días con pasión energía y entrega para ser digna heredera del legado del doctor guillermo aro barraza quien en este siglo 21 brilla con luz propia ina oe la ciencia y la tecnología al servicio del bienestar y la paz la exploración del universo como ya se ha explicado desde todos los frentes que ustedes se puedan imaginar en el contexto de la astrofísica contemporánea la verdad es que no hubiera sido posible si la valiosa colaboración y el compromiso no sólo de perdón de colegas del ina oe y colaboradores eh alrededor de todo el mundo prácticamente eh y cuantimenos y en particular es importante mencionar esto sin la eh valiosa colaboración y compromiso de nuestros colegas en la sede de cananea es por eso que eh en este momento de de festejos es importante reconocer eh y brindar un merecido reconocimiento a los colaboradores que aunque ya se han jubilado han dejado un enorme esfuerzo y un legado para que eh nuestro observatorio haya funcionado de manera óptima debo decirlo en el sentido se entregan reconocimientos a las siguientes personas que han colaborado y que ya ya se han jubilado pero que su eh colaboración sigue siendo enormemente apreciada por muchos por por todos prácticamente ¿no? Entonces me permito mencionar eh tenemos eh primeramente eh a María Antonia Casas Sultado aplausos 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 muchas felicidades aplausos alcalde un reconocimiento también para Verónica Flores Alcaide No está con nosotros, pero muchos aplausos. A Leonel Gastelum, salido. A Leonardo Luis Ballesteros. Aunque no estén, se merecen todos esos aplausos. Les agradezco eso. Y finalmente, a María de Jesús Urquijo Borges. Ella sí está. Gracias. 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 Muchas gracias a todos ellos. De verdad, me gustaría remarcar que todo esto de la investigación del universo, de desarrollo tecnológico de frontera, e inclusive la misma apropiación social del quehacer científico que se organiza desde el INAOE, pero también en la sede de Cananea, como es, tendrá lugar esta semana. Sería imposible de lograr sin el valioso apoyo de todo el personal que trabaja aquí en la sede de Cananea. Así que, de veras, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, para continuar, cedo el micrófono al licenciado Jesús Luis Acosta Maitorena, secretario del Ayuntamiento de Cananea, en representación del ingeniero Eduardo Quiroga Jiménez, presidente municipal de Cananea. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Saludo con gusto a cada una de las personalidades que nos acompañan, miembros del presidium y a todos los ciudadanos y trabajadores que nos acompañan en este momento. Antes de continuar, quiero extender la felicitación para todas las personas que estuvieron recibiendo un reconocimiento el día de hoy. De verdad que muchas felicidades. También, antes de continuar, me permito externar una disculpa a nombre de nuestro presidente municipal, Eduardo Quiroga Jiménez, quien por motivos de agenda no puede acompañarnos en este momento. Sin embargo, les hace llegar una enorme felicitación a todos ustedes. Creo que la mayoría de nosotros, cuando éramos pequeños, soñamos alguna vez alcanzar las estrellas. Un sueño que, sin duda, algunos de ustedes han sabido lograr en cada ocasión en la que estudian la inmensidad del universo. Hoy, en el 35 aniversario del Observatorio Astrofísico Guillermo Haro, debemos sentirnos orgullosos, pues es nuestro observatorio uno de los más importantes del país. Y digo nuestro, porque ya es un emblema en nuestra ciudad, situado en lo más alto de la Mariquita, luciendo como parte del paisaje diario. Además, es importante mencionar que el nombre, como ya lo mencionaron aquí nuestros compañeros, que lleva, es de un gran astrónomo destacado, que logró descubrir numerosas nebulosas planetarias, estrellas fulgurantes en la región de Orión, entre otros hallazgos de gran relevancia. Muchas felicidades, que sean muchos años más de estudios y descubrimientos. Gracias. Muchas gracias al licenciado Maitorena Costa, por sus palabras. Y a continuación, tenemos un video de reconocimiento por parte de los investigadores del INAOE, al trabajo del Observatorio Astrofísico Guillermo Haro. Muchos investigadores que hubieran querido estar aquí con nosotros para compartir este evento solemne, y el otro no tan solemne, que será comer carnitas al rato, ¿no?, en la Casa Seve. Pero no es posible, entonces se preparó un video con los saludos y reconocimiento por parte de colegas allá en Tonanzintla. Un gran saludo y una gran felicitación al Observatorio Astrofísico Guillermo Haro, por sus 35 años de existencia, y a su gran personal, que durante tanto tiempo y sin fallar un solo día, lo han sabido mantener en las buenas y en las malas. Es un orgullo del INAOE, uno de los máximos orgullos del INAOE, este observatorio, que desde hace 35 años está funcionando de una manera ejemplar para la ciencia mexicana. Un gran abrazo para todos. Estimados amigos del Observatorio Astrofísico Guillermo Haro, muchas felicidades por el 35 aniversario de nuestro entrañable observatorio. Este observatorio que ha concentrado tantos esfuerzos y trabajos para pervivir, y a pesar de múltiples vicisitudes, se ha mantenido firme, como su resplandeciente edificio al viento allá en la cima de la Malquita. Esto es con la valentía, esfuerzo y pujanza de su personal, y a quienes hemos sido honrados de formar parte de este, aquí y desde lejos. Enhorabuena y adelante siempre. El OAH en el corazón. Queridos compañeros del Observatorio Guillermo Haro, hoy estamos todos muy contentos, estamos todos de festejo, porque es el aniversario del observatorio, pero sobre todo, es festejo para todos, pero yo quiero sobre todo felicitar a todos los componentes del observatorio por ese fantástico trabajo que hacen en mantener esta infraestructura abierta para todos nosotros. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, buenos días. Buenos días a todos los que están ahí en Cananea, en el Observatorio Guillermo Haro. Fue siempre gusto estar ahí, observar, con el cielo tan bonito, con ayuda de todo el mundo ahí, para las observaciones. Es un gusto ahora celebrar 35 años, ¿verdad? Del aniversario y sigue observando en Cananea. Adiós. Muchas felicitaciones al Observatorio Astrofísico Guillermo Haro en sus 35 años de operación. Han logrado mucho en todo este tiempo, aprovechando tanto las condiciones de un país óptimo para la astronomía, como el instrumento de un país que invirtió en hacer un telescopio, y sobre todo el esfuerzo de ustedes en operar ese telescopio noche a noche. Gracias a esto hemos logrado resultados importantes en la astronomía, y un impacto a nivel regional, nacional e incluso internacional en la astronomía. Enhorabuena y que siga Cananea hacia adelante. Felicidades de su observatorio. Hola, mi nombre es César Arteaga. Yo tuve el gran privilegio de trabajar en la instalación del telescopio de Cananea, y posteriormente fui nombrado como el primer delegado de lo que ahora es el Observatorio Astrofísico Guillermo Haro. Me tocó la gran suerte de trabajar desde muy al principio en la instalación del telescopio hasta su puesta en funcionamiento. Por lo cual, hoy quiero dedicarle una gran felicitación a este gran observatorio, a todo el personal del INAOE, a todos los que participaron en ese gran proyecto, y a todos los que lo usan y lo mantienen en perfectas condiciones para seguir haciendo grandes observaciones y ciencia con este instrumento, que es un orgullo para nuestra nación y para nuestro instituto. Hola compañeros y amigos de Cananea. Pues felicitaciones, mucho del trabajo que se realiza en esta institución, pues pasa en particular por astronomía, y en particular ahí en Cananea se ha generado mucha de la información y de la investigación. En particular, en mi caso, yo les agradezco mucho el trabajo que hacen, el apoyo que nos han brindado para muchos instrumentos, para muchos estudiantes que hemos llevado. No me queda más que invitarlos a que festejen con mucho ánimo allá en Cananea, y ojalá podamos vernos, o yo yendo, o ustedes por aquí. Felicidades. Hola a todos, ¿cómo están? Para los trabajadores de Cananea, primero que nada, muchas felicidades por el aniversario del observatorio. Como ustedes saben, desde que empecé el doctorado, he estado trabajando con ustedes en fácil más de 50 temporadas de observación. He aprendido muchísimo de ustedes y he visto el trabajo que han hecho. desde los problemas que hubo con el espejo, desde el incendio, como incluso algunos de ustedes terminaron en el hospital por humo, pero ahí estuvieron, no se rajaron, estuvieron ayudando, estuvieron saludando al observatorio y lo han mantenido operacional, aún con todos los problemas, y les quiero decir muchas gracias. Muchas gracias por todo su trabajo, y pues ya saben que cuentan conmigo para lo que se pueda. Muchas felicidades. Estimados colegas de Cananea, reciban un gran, gran saludo. Muchas felicidades por este gran aniversario, ese gran logro. De parte de toda la gente que trabajamos aquí, un poco lejos desde Puebla, les mandamos nuestra más grande felicitación y agradecimiento por todo el trabajo que realizan noche a noche y día a día allá. Un gran saludo y un abrazo. Felicidades. Hola. Es un placer para mí compartir con ustedes las celebraciones del 35 aniversario del observatorio y agradecerles por todo el apoyo que siempre nos han ofrecido a nosotros, a nuestros estudiantes y a nuestros colaboradores. Nuestros estudiantes han aprendido allí la maravilla, la gloria, la magia de arrancarle al cielo sus secretos y ojalá podamos seguir por muchos años nosotros y nuestros estudiantes y colaboradores a continuar con esta aventura. Muchas felicidades y siempre adelante. Ante todo, felicitaciones al Observatorio Astronómico de Cananea por 35 años de importantes descubrimientos astronómicos. Cananea es un excelente lugar para hacer astronomía en un ambiente relajado, con maravilloso soporte, siempre dispuesto nuestros colegas a solucionar los problemas que tenemos los astrónomos. Hemos pasado momentos maravillosos en la observación en Cananea y gozando de vivir en la casita, arriba en la montaña, durante muchos agradables turnos y hasta hemos hecho barbacoas allá arriba. Muchas gracias nuevamente y gracias a todos los compañeros de Cananea por su apoyo constante. A continuación tendremos un par de videos. El primero de ellos será un mensaje de Elena Poniatowska en el contexto de esta celebración de aniversario. y posteriormente tendremos un video como remembranza a los colegas que han contribuido al desarrollo del OAGH y que desafortunadamente se nos han adelantado en el camino. Entonces, el primero es la contribución de Elena Poniatowska. Por favor. Guillermo emprendió la gran aventura de Cananea ya cuando tenía más de 50 años y como siempre era parte de su carácter, era ganar, ganarles a todos, vencer todas las dificultades y sobre todo decirles a los jóvenes, tú puedes, pero no en el sentido de, por ejemplo, una imagen en el periférico o algo así, sino en el sentido de que él tenía verdadera fe en el otro y verdadera fe en el más joven y él fue un guerrero, siempre luchó, un guerrero incluso desde muy jovencito cuando se fue a Harvard lo invitaron porque lo invitó, ay Dios mío, se me va su nombre, lo invitó porque lo oyó, lo escuchó, lo vio en Tonantzintla, si Guillermo Aro hubiera caminado al lado del presidente de la república toda la gente hubiera pensado el presidente de la república es Guillermo Aro aunque fuera más chaparro, ¿por qué? porque daba esa imagen de autoridad que yo creo que seguramente asustaba a algunos y en otros pues producía el deseo de seguirlo, fue un líder, un líder en la ciencia, hay pocos, general, los sabios, los investigadores se dedican a su propia obra, a su investigación, pero Guillermo Aro se dedicó a enviar jóvenes a universidades norteamericanas o estadounidenses y a decirles tú puedes, tú le vas a agarrar, le vas a ganar ese pálido o gringo o alto o no sé qué y eso fue importantísimo para la ciencia de México y así hizo también Cananea. Cananea fue un reto, un reto que él mismo se impuso, que él iba a llegar hasta arriba, que él iba a subir, lo ayudó el que era entonces gobernador, que creo que se llamaba Carrillo Marcor, le dio facilidades de, bueno, comprar pick-ups y comprar toda la utilería, todos los instrumentos que se necesitaban para instalar, allí en lo más alto había el pico del diablo, instalar allí un telescopio y, bueno, acompañarlo, pues también era una gran lección de vida y una gran lección de repetir, repetirte a ti mismo en lo que tú mismo haces, yo puedo, yo puedo, yo sí lo voy a hacer, su vida fue una gran victoria después de muchas batallas, y espero que eso es lo que les transmita a sus hijos y no solo a sus hijos, a todos los científicos, sobre todo a los astrónomos. Emotivas palabras de Elena Poniatowska, esposa de don Guillermo Arro. Y a continuación tenemos un video con remembranzas de quienes han apoyado el desarrollo del observatorio y que, como decía, desafortunadamente se nos han adelantado en el camino. Por favor. Gracias. 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 Muchas felicidades, Gerardo. Gracias. Gracias. A continuación, invitamos a Francisco Javier Miramón, quien cuenta ya con 31 años de servicio. Gracias. 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 Muchas felicidades, Gerardo. Muchas felicidades, Gerardo. Gracias. Gracias. Muchas felicidades, bienvenido. Siempre recordaré tus chistes cuando navegábamos de Hermosillo a Cananea. Y para concluir esta lista, aunque haya otra persona más que voy a mencionar en un momento, invito a Sergio Noriega Nieblas, quien también lleva ya 30 años de servicio. Gracias. Bien, muchas felicidades a todos. Después de tantos años y también yo tantos años, pues puedo decir que los conocí cuando éramos jóvenes todos. Más jóvenes, seguimos siendo jóvenes, pero ya no tanto, ¿no? Bien, y para concluir estos reconocimientos, se me ha pedido, lo cual hago con mucho gusto, extender un reconocimiento especial a Elisa Figueroa Abril, nuestra querida doña Elisa, trabajadora de base del observatorio desde el 2006, pero que ha estado vinculada al observatorio desde 1990, es decir, también 32 años, ¿no? Y deseamos a doña Elisa una pronta recuperación de su problema de salud y que se reincorpore nuevamente a sus actividades laborales. Muchas gracias por tantos años de dedicación al OAH, al observatorio. Muchas gracias. Ya estamos por concluir, tendré yo algunos avisos, pero justamente para clausurar este evento, invito al doctor Edmundo Gutiérrez a que nos brinde unas palabras de clausura. Gracias, Miguel. Bueno, más fácil. Gracias, Miguel, por la presentación. Gracias a los miembros del Presidium y sobre todo a los que nos han acompañado el día de hoy en esta ceremonia, pero sobre todo a aquellos que llevan más de 30 años y que han estado, pues, haciendo que el observatorio astrofísico Guillermo Aro sea una realidad. Ustedes han sido básicamente las personas que han mantenido con vida el espíritu de la ciencia, la tecnología y la innovación de Guillermo Aro. Y yo creo que, como ya lo dije al principio, son ustedes los que hacen vibrar y mantener vivo al OAH, O-A-G-H, 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 y pues darle vida y honrar sobre todo la memoria de Guillermo Aro, como uno de los grandes científicos mexicanos. Muchísimas gracias por atender esta ceremonia y solamente me resta, pues, dar un aplauso a todos los miembros del Observatorio de Cananea, por los que han estado allí, por los que ya se han ido y por los que siguen. Y estoy seguro que tendremos pronto, así como pasó con el INAOE, los 50 años de aniversario de este magnífico observatorio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Edmundo Gutiérrez, director general del INAOE. Yo también quisiera concluir, antes de dar algunos avisos sobre lo que va a suceder aquí en la pequeña explanada que está aquí afuera, agradecer a los miembros del Presidium su presencia, estos festejos y sobre todo de esta magnitud, porque digo, se cumplen años, todos los años, por supuesto, pero este ha sido el más pomposo. Y tenemos que estar contentos y festejarlo como Dios manda, es decir, con algo de bacanora en la mano. Para concluir, y antes de pasar aquí al exterior, quisiera agradecer a las siguientes instituciones por el apoyo brindado para la organización de esta ceremonia, y en todas las actividades que contempla el programa de celebración, que incluye charlas de divulgación en diferentes instituciones, de hecho a mí me toca, los invito, y también a doctor Raúl Mójica, los invito al tecnológico, ahí vamos a tener unas charlas de divulgación. Agradecer a, déjenme ver, aquí está, por supuesto, al gobierno del Estado de Sonora, al gobierno del municipio de Cananea, al Grupo México y al propio Instituto Superior Tecnológico de Cananea. Muchas gracias a todas esas instituciones, gracias a los miembros del Presidium, y gracias a todos ustedes por su presencia. Entonces, les leo muy rápidamente qué es lo que procede después de esta celebración. Tenemos aquí en esta explanada, la cancelación especial por el 35 aniversario del Observatorio Astrofísico Guillermo Aro, a cargo del Servicio Postal Mexicano, después de lo cual habrá la revelación de la placa conmemorativa por el 35 aniversario, una placa que se va a develar aquí, pero estará, si recuerdo correctamente, instalada en el telescopio, en las instalaciones del telescopio. Después habrá un receso para el traslado a la Casa Green, sede del OAH en Cananea, y ahí habrá una comida de aniversario, para la cual, por supuesto, todos están invitados. He recibido información, no sé si sea de buena calidad, pero alguien ya consiguió Bacanora. Yo, lamentablemente, tengo que dar una charla de divulgación y no puedo, al menos no beber tanto como no quisiera. Entonces, me voy a aguantar un rato. En esa comida de aniversario, tendremos el concierto de la orquesta y coro juvenil Buenavista del Cobre, en los jardines de la Casa Green, y habrá la inauguración de una exposición fotográfica sobre la historia de Cananea, el OAH y Naoei de la Casa Green. Así que, muchas gracias, y los invito a ir al exterior para la cancelación especial. Muchas gracias, otra vez. Aplausos 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 Gracias. Muy alegría, pero ¿no es el primer día de misión este? Esta es una ceremonia de cancelación especial, en la cual utilizamos, decidieron a bien, utilizar el timbre de la celebración de los 50 años. Entonces, para el 35 aniversario, ese era el de acuerdo. Permíteme. Una vez más. Nos falta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿no? ¿Sí nos falta por aquí? No, es que se ha cancelado. Es que se ha cancelado. ¿Están sintiendo la tradición? Cuando se inauguró el tonalcintla con los palatóricos, también hubo un timbre. No hubo un timbre especial. De unos timbres grandes que eran como de 5 por 5 centímetros. Con motivos astronómicos. Galaxias, estrellas, que murieron. ¿Lo tienes tú? Yo los tenía en mi colección de timbre. Y cuando yo me fui para estudiar, cuando los regresé, mi caja de timbre salía desaparecido. Pero por ahí debe de haber. Ya, donde se le coleccionan y van a ver más oportunidades. Dele, ya. ¿Puede ahí? ¿Lo puedes hacer el año? ¿Vas? ¿Puedo ir a la calle? Quiero ir a la calle. ¿Puedo ir a la calle? ¿Puedo ir a la calle con el que me ha quedado? ¿Puedo ir a la calle? ¿La calle? Gracias. 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 ¿Cuántas hojillas está ahorita? Son las únicas hojillas que se imprimen por la importancia del evento y en una de ellas es parte del observatorio y en otra pasa a ser parte de la gerencia estatal de Correos, es el acervo cultural de nosotros y es por eso la importancia del evento. En el caso de la ceremonia del primer día de misión, lo que decía ahorita el licenciado Patricio Estevez, jefe de nosotros, que gracias colaboramos muy estrechamente, en el otro caso se diseña la estampilla y se hace una misión, un tiraje, aparte pues de acuerdo a, en este caso se diseñó el CEI y utilizamos la estampilla de 50 aniversarios. Quizá lo mostramos para la futura. ¿No más? ¿Quién nos falta? Gabriel. ¿Gabriel? Sí y yo. Entonces, ¿cuándo? Oye, Armando, ¿pero no le van a entregar a Alina hoy una uquilla? Sí, licenciado. Ah, todo. Aquí está la uquilla, son 50 uquillas, 350 uquillas, 350 uquillas. 350 uquillas. La uquilla. Yo no sé si. No sé si lo voy a tener en la uquilla. Sí, no sé si. Aparte de mí. Nada más se lo quilla. Es que por lo general se hacen unas carteras de tipo que también se pueden vender en la primera semana, ¿no, Armando? Es que no hay el sello como tal, el timbre postal para este festejo de los 35 años. No, ¿qué me faltan? Por favor, Gabriel. No se hizo. Ah, ok. Entonces, es una cancelación especial con el sello que no hay en la típica. ¿Y al reverso trae algún texto o no? Este, no. ¿Histórico? No, solamente es la celebración del 35 aniversario, en el observatorio astrofísico, así. Ok. ¿Puedo pasar a uno o no? Sí. Sí. Aquí en la oficina de correos, este, en Cananea, Gabriel, el compañero Gabriel Urrea es el administrador. Él va a tener estampillas disponibles, en el cual si ustedes, este, hicieran algún sobre o algo así, le puedo dejar el sello máximo, que es ahora, miércoles, para el viernes, para que ustedes tengan la oportunidad, o el público, lo que lo desee, ¿verdad? Aquí en Cananea, este, cancelar el, su sobre, ¿verdad? Entonces, este, podemos hacer alguna excepción, este, y correos de México, pues, de esa manera les apoyo a todos ustedes. Este, este, pasa a formar parte de la filatelia, y este, bueno, pues, a partir de aquí ya. El viernes de la otra semana. Muchas felicidades. ¿Pueden sostener las cartas? Sí, de hecho, les voy a mencionar. ¿Pueden poner la foto, por favor, con su? ¿Tapeta? ¿Es que hay una hojilla donde viene toda esa historia, pero eso es el que hicimos. ¿Pueden hacerlo? la vamos a develar de manera simbólica acá, porque la placa la vamos a poner evidentemente arriba en el edificio del observatorio entonces nos acompañan por supuesto de todo el mundo, la maestra Nancy en representación del gobernador del estado el profe Alejandro Cornejo que ya lo mencionamos muchas veces pero que también nos quiere decir unas palabras, entonces vamos a hacer la elevación de la placa luego el profe Cornejo nos va a dividir unas palabras la que no se ve es el profe Cornejo así es perdón por el movimiento en 1977-2022 se nos dio a nuestro físico Guillermo Aro 35 años observando el universo como así con la mañana sonora 7 de septiembre de 2020 buenas tardes a todos imagina que ya tienen algunos pero aguantan ser unos 5 minutos este va a ser mi discurso sobre este año así que va a ser muy breve en primer lugar les pido disculpas por lo que yo soy respetuoso porque han sido mis compañeros y por qué traes menos el observatorio también es histórico y el segundo quiero disaltar una vez más la importancia del observatorio astrofísico Guillermo Aro en Cananea, Solombo pocos pocos países de América Latina en el mundo tienen observatorios como este que los desarrollaron profitaron por sus propios recursos por su propia gente y esa era una visión que tenía Guillermo Aro de desarrollar estas instituciones todos sus esfuerzos de todo el mundo y entonces en ese sentido hay que recordar al doctor Guillermo Aro pero también aquellos compañeros que los que estamos en Puebla llevamos en el corazón y aquí porque son excelentes trabajadores los que han estado en el observatorio astrofísico Guillermo Aro en Cananea son todos los compañeros de la comunidad ustedes saben los esfuerzos que han hecho el tiempo que les ha consumido en todas las áreas entonces eso lo tienen que grabar en sus ventas en su corazón de la importancia de este hecho y por favor difúndalo lo más que se pueda y no puedo dejar de nombrar algunas personas que para mí me detran mucha vida entonces aparte del doctor Guillermo Aro de las primeras generaciones hay un hombre que se está olvidando que yo no sé dónde está actualmente es este compañero Joaquín Campos él era el asistente de la cámara de unir el doctor Aro y de Enrique Chavira y cuando se funda el observatorio aquí en Cananea él se viene a trabajar donde quedó Joaquín Campos no sé porque yo todavía lo visité aquí vivía en Cananea no sé si siga viviendo en su casa pero ahora ya se me desapareció por fin entonces es una de las personas que se ha olvidado la otra persona que ya abracé hace algunos momentos es Atoña es inolvidable inolvidable porque además me dio unas lecciones de lo que es la vida en México se los voy a platicar porque nunca se los olvidaron estamos ahí en desayuno o en la cena ya no me acuerdo y me pregunto Doña y qué tal cómo está su inglés qué creen que me dijo mi inglés si yo vivo en México ¿por qué tengo que saber inglés? hagan de cuenta que escucharon un cubo de agua en efecto no tiene para qué saber es que eso una vez se me pierde ahí en la brújula y luego recordar algunos compañeros que han sido muy importantes en el desarrollo y que ya se nos adelantaron ya mencionaron ahí al doctor Octavio Caraduna Núñez así que muchos de ustedes van a recordar porque era enojón exigente etcétera todos los que quieran pero buena persona en el fondo igual que el doctor Guillermo Aro luego está también este nuestro compañero el ingeniero José Alba Lechuga Pepe Alba ustedes se acuerdan igual ¿no? con otra personalidad otra forma de trabajo pero siempre echando los cumbos como decimos y finalmente a dos compañeros que tal vez muchos de ustedes no conozcan pero que contribuyeron con su granito de arena a desarrollar los en México Jesús Pedraza sí oriundo del Estado de México y Pedro Tecuartecua oriundo de Tonací que con su granito de arena contribuyeron al desarrollo de la y para terminar es por favor todos los compañeros que han trabajado los antiguos los intermedios y ahora los nuevos tienen que estar orgullosos de haber mantenido y seguir manteniendo funcionando el observatorio astrofísico Guillermo Aro en Cananea, Sonora México Planeta Tierra ¿sí? Muchas gracias ¡Gracias!